El beato Pedro Soler nació en Lorca, Murcia, el 28 de abril de 1827. Sus padres fueron Ramón Soler y Simona Méndez. La familia era pobre y por lo mismo no pudieron darle una instrucción, la instrucción que el niño deseaba, quien se la ingenió para estudiar personalmente con un padre franciscano y luego con otro sacerdote. Desde muy niño, nuestro beato sintió grandes ansias de ser misionero, deseos que crecieron con la edad, por lo que los que volviendo a Lorca quiso continuar sus lecciones con el mencionado franciscano. Tiempo después, ingresó al colegio de priego destinado a formar misioneros para Tierra Santa y Marruecos. Nuestro beato emitió los votos el 30 de septiembre de 1856. Año después, fue ordenado sacerdote y en enero del año 1859 le dieron la obediencia para venir en Tierra Santa. Después de haber visitado varios lugares aquí en Tierra Santa, se dirigió a Damasco para estudiar el árabe. La noche del martirio, sus asesinos le dijeron, ¿Dónde tienes tu dinero? Pero el beato Pedro Soler respondió, No tengo dinero. Sus verdugos le replicaron, Renuncia a tu religión. El beato respondió, Eso jamás. Soy cristiano y prefiero morir antes que cometer tal impiedad. Los asesinos le empujaron y Fray Pedro cayó al suelo, pero después se levantó, se puso de rodillas y se hizo la señal de la cruz. Uno de los verdugos lo mató con un golpe de cimitarra y lo traspasaron con sus puñales. Nuestro mártir tenía apenas 33 años cuando dio la vida por Cristo. Gracias. Gracias. Gracias.